¿Qué es la Comisión de Obras Públicas? La Comisión de Obras Públicas ha sido la primera administración, a partir del 2015, de Miguel Pereira y del FMLN, que le hemos apostado a un sistema progresivo de realizar obras de mitigación para salvar vidas. Ya finalizamos la obra en la residencial Palo Blanco, donde si no hacíamos esa obra de mitigación a la ribera del río, iba a llevarse prácticamente una buena parte de la colonia y, por supuesto, perder vidas de ciudadanos migueleños que están en riesgo en ese momento. Luego, los reservorios en el Cantón El Carreto, el Cantón El Volcán, donde todo el sedimento de la parte alta del volcán, si no se tuvieran esos reservorios, ya hubiese hecho o realizado alguna actividad lamentable con estos habitantes y lo estamos protegiendo. De esa misma manera, vamos a hacer ahora que hemos adjudicado ya una empresa que va a realizar la carpeta para las obras de mitigación en la calle Chaparrastique, que es parte del agua que viene y que inunda la avenida Roosevelt. Entonces, nosotros no podemos ver el tema de la inundación en la Roosevelt de manera aislada, sino que mi preocupación son las inundaciones en la ciudad de San Miguel. La Roosevelt es uno de los problemas que se tienen, pero también está la José Simeón Cañas, está a la altura también del Cantón El Brazo, donde tenemos problemas de inundación cuando se parte la calle y ya los vehículos no pueden transitar. Entonces, a partir de ese trabajo que estamos llevando a cabo, pues hemos venido a plantearle a los diputados qué es lo que estamos haciendo. Y por supuesto que eso lastima sensibilidades como el diputado Numan Salgado, que al ser hermano del señor Wilfredo Salgado García, que es el exalcalde que gobernó durante 15 años, y no tenemos una tan sola obra de mitigación en la ciudad de San Miguel, entonces eso hay un nivel de inconformidad de parte de él y hay un nivel de molestia que dice que no se le toca el pasado. Pero por supuesto que si esas obras de mitigación se hubiesen empezado a realizar durante los 15 años que gobernó el señor Salgado, este tipo de inundaciones que tenemos ahora no las tendríamos con esta magnitud. Ahora, ¿de qué tienen que tener certeza los migueleños? Que nosotros no vamos a parar de seguir invirtiendo en esas obras de mitigación, en primer lugar para salvar vidas, y en segundo lugar por una cuestión estética de la ciudad y de transatabilidad al momento de que los vehículos van a pasar por la ciudad de San Miguel. Las obras se han realizado con fondos netamente municipales de los impuestos de los migueleños, pero en el marco de un convenio con FOBIAL. Pero los fondos son propios, son netamente de la aportación que los migueleños y migueleñas realizan en sus impuestos y en sus tasas municipales. ¿Cuál es la inconformidad de los partidos de derecha? Bueno, más que la inconformidad de los partidos de derecha, la inconformidad del diputado, en este caso del diputado Numa Salgado, que por supuesto que tiene que tener cierta inconformidad, porque es hermano, ¿verdad?, del que gobernó durante 15 años. Y es parte de ese malestar que tiene que sentir, que ahora le estamos apostando a las obras de mitigación y en el pasado no se hizo ni una tan sola obra de mitigación. De hecho, tuvimos una tragedia impresionante hace más o menos 4 o 5 años, donde dos niños se fueron al tragante, producto de la inoperancia y la invisibilidad que se le daba a las obras de mitigación de este tipo. ¿Esto ya no ha ocurrido? Esto es lo que no queremos que ocurra, ¿verdad? Por eso es que hemos hecho la obra de mitigación en la residencial Palo Blanco, en los reservorios, en el caserío El Carreto del Cantón del Volcán, y lo que vamos a hacer ahora con la adjudicación que se ha hecho a la empresa ya para que realice la carpeta técnica para la calle Chaparastique. Lo que queremos es evitar que la gota de agua que cae en el crucero que conduce al Cantón del Volcán no sea la misma gota de agua que llega a la avenida Roosevelt, sino realizar todo un sistema de captación de agua para que lo que llegue a la avenida Roosevelt sea una cantidad de agua con capacidad de ser absorbida por parte de los drenajes que ha quedado ahora con la construcción de fobiales en la rua. Satisfecha porque creo que comparto la alegría de todos los migueleños y migueleñas de tener ahora una ciudad diferente, con un rostro diferente, sobre todo que mejora la movilidad, que mejora la recreación y el esparcimiento de todos los migueleños este día. Hemos conocido por supuesto el informe que nos trae el Ministro de Obras Públicas y por supuesto nuestro alcalde Miguel Pereira sobre el tema de las obras y la avenida Roosevelt. Sin duda alguna hay una obra importante, una inversión millonaria en este tema que viene a mejorar la movilidad, pero que viene a mejorar la vida de todos y de todas los migueleños. Como diputada del departamento de San Miguel, muy satisfecha y comprometida en seguir apoyando proyectos tan importantes que vengan a mejorar la calidad de vida de todos los migueleños.